Por grabar en esta computadora y empecemos por compartir pantalla. Bien, listo. Entonces compartió mi Pokémon. Bueno, yo me quedé en esto. Me hacen falta capas que corresponden a los detalles, como las manchitas del cuerpo, todo lo que son los elementos del rostro, nariz, ojo, boca, las uñas. Entonces vamos a proceder a continuar con ello. Nuevamente continuamos muy organizadito todo, todo por capa, todo nombrado. Entonces yo voy a hacer una capa de uñas. O garras, qué sé yo. Y vamos a hacer esto rapidito. ¿Profe, la capa de uñas no iría con la capa de las piernas? No, porque son elementos distintos. Incluso en mi caso tienen colores distintos. Son verdes y... Perdón, las piernas son verdes, ¿no? Y las uñas son... Pues color no sé. Perdón. Buenos días. Buenos días. Aquí vamos a continuar con las garritas. Garritas, garritas. Esa capa de uñas sí debería estar por encima de la del cuerpo. La voy a bajar acá. Son cuestiones como detallitos que nos hacen falta, muchachos. Y arrancamos. Ya sería la parte de color. de nuestro personaje. Entonces yo ahorita continúo con esto. En clase. Pero sí me gustaría ver cómo les fue el fin de semana. ¿Alguno avanzó más? O sea, más de lo que tenía que hacer, digamos. ¿Se fue creativo, de loco? Eh, yo, profe. Entonces ya ahorita revisamos. A ver qué fue el loco y por sí. Eso está bien. Eso está bien. Eso quiere decir que les está gustando lo que estamos haciendo en el momento. Sí, profe, muy buenos días. Qué pena. Que mira, lo que pasa es de que yo hice todo el bordeado y cuando cerré y volví a abrir el archivo ya no me aparecían las líneas. Como si se hubiera guardado. Nada se veía. Bueno, ya ahorita vemos que eso no... Eso debe ser una cosita y rara. Bueno, ya terminó acá. Sí. Pero no creo que sea nada peligroso. Esperemos que no. Bueno, creo que eso fueron las garritas. Ya continuamos. Entonces, bueno, empecemos por... Empecemos por el problema que tiene la compañera y después pasamos con el compañero que nos quiere mostrar qué fue lo que hizo el fin de semana. Yo termino de compartir acá. Porfa, compártenos pantalla. No, ahí están las cosas. Lo que pasa es que... Ya te muestro. ¿En algún momento sucedió algo? Ah, bueno, es que tú ya le colocaste relleno al color. Listo. Entonces, primero vamos a... Primero vamos a ver las capas. Estás encantado. Ahora, por ejemplo... Si ves que aquí en las capas se ven las cosas. Aquí. Pues por eso digo que ahí deben estar. Lo que pasa, ¿no? Ahí está, mira. Cuerpo. Ya lo saqué por un lado. Aquí hay otra cosita. Que no sé qué será. Listo. Llama. Llama amarilla. Así como que no hay nada. A ver, por ejemplo, acá boca y ojos. No, pero mira que... O sea, tú tenías más elementos aparte de lo que están acá. Porque yo los veo. Ahí están los elementos. Sandra. Qué pena, profe, es que está con el micrófono apagado. Sí, no, es que me tocó colocarle relleno porque los elementos... O sea, yo llegué, apagué el equipo y al día siguiente fui a prenderlo para hacer y ya no me aparecía y me tocó volver a hacer todo este delineado. Sí. Sí. Y pues llegué y me salía y no me aparecía. Entonces me tocó ponerle relleno para que no se desapareciera. Mira que lo que sucedió es algo muy sencillo. Por alguna razón, motivo o circunstancia tú tenías todos los elementos seleccionados. Ese tipo de cosas suceden. Por ejemplo, yo tengo aquí un rectángulo. ¿Cierto? Sí. Listo. Yo tengo... Voy a cambiar el color para que se note lo que estoy diciendo. Aquí tenía el cuadro seleccionado. Bueno, eso mismo fue lo que te pasó, mejor dicho. Entonces tú tenías varios elementos. Por ejemplo, en este caso un rectángulo y un círculo. Y en algún momento por alguna razón, motivo o circunstancia lo tenías de pronto todo seleccionado y estabas copiando colores y lo copiaste con el cuenta gotas. Pudo haber sido o pudo haber sido que tocaras afuera. Bueno, en este caso se ve blanco. Que hayas tocado un elemento vacío como un... ¿Me recuerdas? ¿Cuál es la otra que te apareció? Controler. O por ejemplo, una guía. Listo. Entonces ese tipo de cosas a veces suceden. Te quedaste fue solo sin línea, sin línea exterior. Por haber tocado algún elemento. Pero eso no quiere decir que los elementos no estén. Solamente que se habían quedado sin color. Pero solución pues se manda un arrastrado por todo lo que uno supone que tiene formas y figuras. Como en este caso acabo yo de hacer. Y a todo le colocas un valor de línea. Cualquiera. Si lo quieres volver a ver. Por ejemplo. Si ves que ya todas las líneas se quedaron en azul. Entonces ese tipo de cosas a veces suceden. Pues se descuida uno. Se pone ese... Hace clic donde no era o cosas así por el estilo. Pero si todo lo puedes solucionar al buscar ahí lo que sucede. No es que se desaparezcan. Si a mí se me hizo raro que cuando dijiste que ya no había nada. Eso eso es muy raro. A menos de que sin querer también uno tenga toda selección. Había ya dado suprimir. Borrar lo que sea. No es que lo más chistoso es que yo empecé a dejar bloqueada la que iba haciendo capa que iba haciendo la iba dejando bloqueada. Para no para no modificarla. Que si me había pasado que tocaba digamos se me unía un punto de una capa con otra. Ejemplo esta que es de cuerpo y acá se me movía se me tocaba con esta línea de la cresta y inmediatamente me tocaba la otra capa y me aparecía era el cuerpo. Entonces me generaba como como el conflicto ahí. Sí pero bien que pues no es chévere que te pasó pero es bueno porque ya sabes que entonces ese tipo de cosas sucede cuando uno no bloquea las capas. Bien eso creo que a mí también me pasó y de ahí que les haya explicado porque siempre hay que bloquear la capa. Bien pero bueno ahí está tu trabajo no se ha perdido. ¿Quién a mí va a mostrar la pantalla lo que había hecho el fin de semana? Yo yo Felipe Ah dale Felipe Ah bueno bien si estuvo bien juicioso este man se me acordé de ese ese Pokémon que no conozco ese ya es de debe ser de últimas generaciones pues está chévere bien muy bien le quedó chévere listo bien 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 alguien más que quiera compartirnos su trabajo su experiencia profe yo hágale Jimmy consiguió mouse no profe hasta hoy me la traen venga a ver qué hizo porque bueno sí fíjese que las manos los brazos como tal mejoraron mucho con respecto a la cola que fue lo primero que hizo sí señor la cola está para repetir con base a lo otro sí sí señor listo bien bien profe yo le iba a preguntar es que aquí también lo que pasa es que como las líneas son o sea no hay líneas curvas sino rectas que claro profe mire mire muestro pero profe acérquese acérquese muéstrame la recta ahí se están viendo son solo curvas vea profe vea esto es una línea recta es así sí y esta también de aquí para allá es recta no eso es curvo no profe bueno en serio pues haga las curvas que es fuego al pin y al cabo listo bien ¿podemos hallar profe? claro sí no Gracias. Profe, me acabo de escribir, ahí caballero, es que se le fue el internet. Ya, bro, ya volví. Qué pena. A la mía. Hasta acá esperando. ¿Puedo mostrar? Sí. Ah, bueno. Ya, bro, se le fue el internet. Es un Pokémon que yo acabo de ver ahorita y que no, que esa cola era toda recta. Claro, profe. Vealas, vealas. Bueno, bien. Se ve bien. Ojo que no sigue una instrucción que yo di básica en donde las cosas de atrás estaban tapadas por las cosas que van adelante y lo que hizo fue una línea encima de otra. En el caso de las piernas se puede ver. Y eso le va a generar problemas porque ya va a ver que se le va a quedar un hueco ahí entre una cosa y otra cuando le apliquemos color. Pero bueno. ¿Listo? Se ve bonito. Se ve bien. Se ve que hizo también trabajo el fin de semana. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere compartir? Yo, profe. A ver, pues. Lo mismo. Hicieron, no mandaron lo que está atrás hasta bien atrás para. Entonces, pónganle que a qué me refiero yo con esto. Pero yo le voy a pedir control remoto para que seamos claros. ¿Listo? Pues, por ejemplo, yo voy a coger esta piernita. ¿Está todo desbloqueado? Sí. Listo. Ya corto esa piernita. Listo. Tenemos todos los ojos. Ojo acá. Esta piernita voy a aplicarle cualquier color. ¿Listo? No importa. Es por eso será aquí. Esta piernita quedó roja. ¿Cierto? Y aquí, es que yo creo que ya me entienden a qué me refiero. Y aquí este caparazón va a ser de color el que sea. Listo. Eso. Eso. Estas dos cosas incluso no deberían tener línea pero yo no sé si la tuviera. A esto me refiero. Un hueco acá. Un hueco acá. Un hueco acá. Incluso un hueco grandísimo acá. ¿Listo? Y ese tipo de cosas sucede precisamente porque en vez de coger el elemento que está atrás en este caso sería el caparazón y haberlo mandado todo por acá que igual la piernita lo va a tapar. ¿Cierto? No. Hicimos esto aquí en doble línea y eso es un problema. Incluso si este elemento los elementos porque es muy probable que le quitemos la línea exterior por el momento entonces no van a tener línea. Listo. Solo va a ser el color igual que este. Entonces fíjense acá. Mucho más notorio. Mucho más notorio los huecos. De ahí que les había dicho ¿Ok? Lo que está atrás lo mandamos bien. ¿Cómo se arregla profe? Porque ya lo hice así ¿Ya qué? Pues nada nosotros sabemos que esto tiene vértices que tiene puntos de ancla. Les digo esto está por atrás entonces no lo va a ver nadie. Vamos a arreglar esto acá. y así fíjense ya me evito los huecos ¿Listo? Las personas que tengan un ejercicio así similar que se hayan ido en doble línea pues ya saben qué hacer tienen que arreglar eso para que no le vayan a ver unos huecos ahí bien raros venga yo le que le dejo eso como estaba bueno por lo menos por lo menos en color lo le dejo ahí la reserva entonces venga ahí con el cuenta gotas esto copia las propiedades uno del otro y digamos este este acá donde está ah no si si está listo ahora sí entonces nada ahí ya le quedó sin color pero por lo menos ahí se cuadró este pedacito de acá en general bien si hay cositas hay detalles muchos detallitos que hay que mejorar con la pluma en el uso de la herramienta pluma pero pues ustedes lo están haciendo por primera vez entonces todo este tipo de cosas es entendible que que aparezca muy bien alguien más que quiera compartir su trabajo gracias profe no ninguna listo yo profe ah bueno hágale pues Jason eh bueno profe yo también tenía una preguntita pero no hágale las dos cosas pregunta comparta trabajo todo listo bueno en youtube ese es el mío ah sí porque lo tuve es el más el más 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 sí eh profe pues digámoslo que aquí en las manos es que tú lo dices así cerrado pero pues yo creería que no es así porque pues acá no en el dibujo original no está esta linecita creo que nosotros hicimos algo así similar con eso con las orejas aquí en mi volvazo listo entonces lo que se hace es dibujar hasta cierto punto pero ya le muestro eso lo vamos a y ahorita le vuelvo y le muestro sí profe porque yo estaba esperando que pues hoy digamos que nos explicáramos menos los detalles entonces lo que me puse a hacer fue aquí hacer los detalles los ojos con línea curva pero pues no sé si estará bien o no sí no sí sí está bien espera eso pasa que eso te acuerdan que les había dicho que esos detallitos de la cara y todos los íbamos a hacer hoy en clase pero sí exacto exacto pero frescos no está mal que hayan intentado y que hayan practicado el fin de semana al contrario eso está muy bien ese tipo de cosas la verdad a mí me gusta mucho que no se queden con la con lo que se les enseña en clase sino que exploren mucho más allá las herramientas y la enseñanza sí y por ejemplo estas rayas si van al final o todos estos detallitos todos los detallitos los vamos a poner ahorita hoy en clase listo este es el trabajo que yo estoy realizando no bien perfecto también va bien listo entonces como es lo de lo del qué lo de ese tipo de cositas como por ejemplo este brazo que está acá le quito todos los candados esta piernita fíjense que es más o menos lo que el compañero tiene un bracito pero que no tiene línea acá vamos a dejarlo donde está pues la cosa es muy sencilla y en su capita entonces uno lo que hace es voy a dibujar por ejemplo un bracito como simular porque un bracito como el que tiene el compañero con una cosita acá sí y aquí le salían las garritas cierto y acá y acá y él llegó y cerró cierto aquí le toca pero realmente nosotros no queremos esta línea de acá entonces ahí lo que yo hago rápidamente así para para no molestar es coger cualquier otra herramienta fíjense sin hacer clic en ningún lado le doy clic a cualquier acá por ejemplo entonces fíjense que ya me queda la forma cierto pero sin cerrar pero esa forma yo le puedo aplicar color sin importar que no esté cerrada listo entonces esa es la solución para los bracitos bueno vamos a continuar listo entonces bueno yo tengo acá mis capas aquí hay una oreja derecha voy a hacer los detallitos voy a hacer rápidamente entonces una capa que se llame y yo le voy a poner manchas y vamos a hacer unas manchitas ahí rapidito listo entonces en estos momentos cada uno de sus pokémones normalmente tiene ciertos detalles entonces aquí es cuando ustedes empiezan a hacer ese tipo de detalles yo le voy a quitar el relleno que es todo o o el relleno es y lleno o o o o o o o listo y aquí viene bueno, voy a dejar esa de últimas para explicar lo que les decía de esas maravillosas máscaras de recorte gracias esto, bien está bueno ahorita que lo pienso de pronto nos complicamos con las máscaras de recorte acá, pero vamos a sacarla por acá no importa bueno, esto sí que arreglarlo bastante para arreglarlo ya sabemos que tenemos nuestra herramienta de selección directa o aquí adentro hay una herramientica perdón, acá adentro se llama punto de ancla voy a eliminar con la herramienta de eliminar punto de ancla eso, muy bien punto de ancla punto de ancla punto de ancla tanto oly Listo, ya vimos Más o menos Cómo se debe cuadrar esto Y listo Bueno, voy a continuar Voy a hacer un, digamos Un paréntesis acá con mi personaje Para explicarles una cosita Listo, que como les digo Se llama máscaras de recorte Para ello voy a abrir un archivo nuevo No importa la medida Realmente lo que necesito es mostrarles Pues algo acá Bien, las máscaras de recorte Son Vamos a decirlo así, una forma De mostrar Cierto contenido, cierta información De color, cierta información Gráfica y ocultar Otra Listo Ocultar la que no necesitamos Y dejar ver la que necesitamos También nos ayuda para hacer recortes Obviamente con precisión Pero veámosla en funcionamiento Para entender mejor el asunto Entonces, en este caso Yo voy a cambiar aquí el color Para que se vea lo que estoy haciendo Va a ser aquí un rectángulo Listo Si yo quisiera Si yo quisiera O sea, tengo esta imagen Podría ser una imagen JPG O PNG O incluso un vector Como el que tengo yo ahorita Una forma vectorial Pero por alguna razón Yo de esta forma No quiero que se vea mucho este contenido Sino solo una esquina Y en un círculo Entonces, voy a hacer Epa Ya Voy a hacer una figura Cualquiera Para eso voy a coger otro color No es porque se necesite Que sea otro color Ojo con esto Pueden ser del mismo color Todos normales Yo estoy cambiándole aquí el color Para que se vea en el ejercicio Lo que estoy haciendo Listo Entonces Yo quiero Que de este rectángulo Que está acá Solo se vea la parte Que está por debajo De este círculo Listo Entonces, para ello Para ello Voy a seleccionar Ambos elementos Fíjense Ya se quedaron seleccionados Clic derecho Crear máscara de recorte Y lo que les dije Del rectángulo Solo se va a ver Lo que estaba Debajo del círculo Bien Nuevamente voy a hacer el ejercicio En este caso Voy a traer una imagen Por ejemplo Para que lo podamos hacer Pokémon Colocar Bueno Yo voy en el escritorio Porque tengo algunas imágenes Vamos a traer una Así bien recocha Listo Entonces Esta por ejemplo Es una imagen De tipo JPG PNG ¿Cierto? Yo quiero Que de esta imagen Solo se vea El rostro de ella Y que quede Entre un círculo Entre un rectángulo No importa Entre una estrella Eso Eso no No importa Realmente Lo que importa Ser el marco Entonces Por ejemplo En este polígono Voy a hacer el polígono Lo voy a llevar Lo voy a llevar En el pedacito Que yo quiero Que se vea Selecciono Los dos elementos ¿Cierto? Ya están seleccionados Puedo hacer una selección Con shift Seleccionar este Oprimir el shift Y clic Y ahí ya están Los dos seleccionados O lo más fácil Es hacer un barrio Así Y quedan los dos seleccionados Clic derecho Crear más cara El recorte Y solo me muestra Este pedacito ¿Cierto? El pedacito Que yo quería Entonces Antes de continuar Con el Pokémon Por favor Vamos a hacer este ejercicio Y me dicen Si les salió O si no les salió ¿Cierto? 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 ¿Cómo les fue muchachos? ¿Quién ya hizo el ejercicio? Sí, profe Y salió Sí, sí, sí ¿Sale? ¿De una? Sí, profe Perfecto Perfecto Listo Entendí ese pedacito Porque era necesario Que lo entendiéramos bien Si así quieren Pueden cerrar ese archivo No, realmente No es necesario guardarlo Podemos pasar A arreglar este tipo de cosas Hay que tener Una cosa en cuenta Y es que la máscara O sea, el objeto Que yo decido Que oculte elementos Y que me muestre otros Ese objeto se vuelve invisible Si se dieron cuenta En el momento en que yo Hacía el recorte ¿Cierto? El elemento se dejaba de ver Desaparecía Entonces Eso lo tenemos que tener en cuenta A la hora de hacer Por ejemplo Este tipo de recorte Que yo voy a hacer Voy aquí a desbloquear La capa del cuerpo Precisamente Para mostrarles Ojo que Para mostrarles El cuerpo Es este Lo que más o menos En este caso Haría la máscara De recorte Primero El cuerpo Ojo con esto Está en una capa inferior ¿Listo? Entonces lo voy a copiar Control C Ojo que esto Lo estoy haciendo yo Aquí aparte Pues para que se pueda ver Lo que yo estoy haciendo ¿Listo? La capa del cuerpo Ya no la necesito Desbloqueada Ya copié Lo que tenía que copiar No voy a copiar Parar, perdón En la capa de manchas Ah, qué pena con ustedes Antes de desbloquear El cuerpo Esto debería estar Nuevamente acá Ahora Y ahora, ahora, ahora ¿Qué hizo? Ahí ya quedó Creo que en algún momento Lo moví Pero no me importa Ah, listo Bueno Ahora sí Voy a bloquear esto Voy a ir aquí a la capa de manchas Voy a darle color a esta mancha ¿Listo? Para que se vea nuevamente Lo que estoy haciendo El color de esta mancha Pues Ha de ser este Bien Muy bien Ahora Voy a pegar Ese cuerpito Que yo tenía aquí pegado Que he copiado ¿No? Control F De Fernando Para que quede en el mismo lugar Una regla Que debe tener La máscara de recorte Es que el objeto Que recorta Que en este caso Es este Que acabo de seleccionar Siempre tiene que estar encima Nunca el objeto Que está Debajo Les va a recortar Por más Veces que lo intenten No va a salir Listo Listo Entonces Este encima Este debajo Selecciono los dos elementos Clic derecho Crear máscara de recorte Y Tengo una máscara de recorte Aquí perfectica ¿Cierto? Listo Entonces Eso lo pude haber hecho Obviamente aquí encima Solamente que yo lo separe Aquí a un ladito Para Para que no se me confundieran Voy a hacerlo ahora 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 sí Aquí como si estuviera Trabajando directamente En mi personaje Venga que por alguna razón Aquí Un segundo Que ubico todo Que quede bien Como estaba bien bonito Listo Ahora sí Voy Nuevamente la regla Entonces Va a copiar esto Control C De casa Ya lo puedo bloquear Si me molesta Incluso puedo quitar La visualización Del resto de las capas Para no confundirme Listo Bueno Excepción de esta Entonces Solo me quedó La de las manchitas Me paro en la capa de manchas Control F Para copiar ese elemento Cierto Cierto Selecciono los dos elementos Yo ya sé que este Que acaba de copiar Pues queda encima Clic derecho Crear máscara de recorte Y quedó la mascarita Quedó bien hecho Listo Eso mismo Por ejemplo Lo podría hacer aquí Con Con este pedacito De pierna Fíjense Va Nuevamente Quita la visualización De todo esto Por acá Debe haber uno Que se llame Pierna A Derecha Ah no Esto como que también Hace parte De pierna izquierda Mentiras Aquí está Ah pero esta es la pierna Bobito Estamos buscando Es el brazo izquierdo Y el brazo izquierdo Está acá Es este Listo Brazo izquierdo Bien Entonces Voy a seleccionarlo El brazo izquierdo Control C Ya lo puedo bloquear Nuevamente me paro En la capa de manchas Control F Fíjense Fíjense que Queda en el mismo lugar Selecciono La manchita Que se me está saliendo Por acá O sea La que necesita Máscara Clic derecho Crear máscara Recorte Y queda Perfecto Listo Y bueno Podría hacer varias veces Este ejercicio Hasta que quede Bien entendido Eso mismo Nos puede servir Por ejemplo Para las sombras Lo voy a hacer En este caso Para el capullo Bueno Entonces Voy a crear Una capita nueva Por acá encima De los capullos En el capullo 1 Por ejemplo Y la voy a llamar Sombra Sombra Capullo Bueno Sombra No más Listo Después miro Si hago más capas De sombras Y Me voy a acercar Por acá Voy a coger Nuevamente Mis herramientas De dibujo En este caso La herramienta Curvatura Ojo con esto No estoy parado En ninguna capa Entonces Clic aquí En sombra Para decirle En qué capa estoy Y voy a empezar A hacer ese trazado ¿No? Y hasta acá Ahí ya no tengo Necesidad De ser más Ser más preciso Voy a ir por fuera Perdón Ahí dice Clic donde no era Y eso me pasó ¿Por qué? Por no tener Esto aquí bloqueado Listo Entonces fíjense Que esto que acabo Yo de dibujar Acá Va a ser la sombra ¿No? Bien Voy a Quitar la visualización Del resto de capas Para que no se me confundan Solo voy a dejar La del capullo 1 Y la de la sombra ¿Listo? Entonces aquí parado En capullo 1 Que es el capullo El fondo Lo selecciono Control C Ya lo puedo bloquear Me paro en sombra Control F Para que me quede Justamente En el mismo lugar Selecciono Los dos elementos Clic derecho Crear máscara de recorte Y ahí me queda Perfecta La sombrita De mi elemento ¿Bien? Hice el ejercicio Tres veces Y previo a Eso Ustedes ya hicieron Una práctica Entonces Ahora Como yo sé Que todos los Pokémoncitos Estos tienen Una sombrita O manchas O brillos Van a tratar O sea Van a hacer Este ejercicio Que estamos haciendo Acá Bien Yo sé Que al principio Se va a morar Un poquito Mientras le cogen El tiro Mientras hacen Las manchas Y todo eso Pero yo sé Que funciona ¿Listo? Entonces Adelante Muchachos Profe Una pregunta ¿Te puedo mostrar El mío Un momento? Claro ¿Ya lo puedes ver? Ya lo estoy viendo Sí, muy bien O sea Que en mi caso Las manchitas Sería esta manchita Que tiene acá Y esta de acá Abajo de la colita ¿Cierto? Sí La que tiene En la aleta Ok De abajo En la aleta Y el cuerpo Hay una Y en el cuello Ay, sí Acá Tiene una En la cabeza En la cabeza Son unas luces No me quedó Igual Pero Hice un mayor esfuerzo Ahí vas Ahí vas Ahí vas ¿Listo? Si está un poquito Chueco ¿Tú lo dibujaste Encima de la figura O lo estás tratando De hacer ahí? No El fondo Se lo hice El fondo Se lo hice Después de haber Hecho todo el cuerpo Pero El dibujo ¿Nos trataste De hacer encima De la figura? O sea Encima de la imagen Descargada No Pero Se lo hice Aparte Se los hice Muy aparte Los dos Es que se nota ¿Por qué Lo hiciste así? O sea Yo hice Yo utilicé Este La pluma Y empecé A hacer el recorte Y ya Después utilicé Este Y empecé A pasar Las partes Para un lado Así como Tú lo hiciste O sea Si hiciste El dibujo Encima De la imagen Ah Si 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 Yo hice Tal cual Como tú Lo hiciste Sino que Pues Mi pulso No es Como tan ¿Con qué Lo estás Haciendo? ¿Con mouse O con la Cosa? No Con el mouse Estoy utilizando Mi mouse Si Lo que hice Fue por ejemplo Acá Utilizar Por ejemplo Aquí Es que Yo no Tengo Tengo Tan Chueco Porque Tiene Hortas Cositas A ver Ah Espera Me compartes Pantalla Qué pena Leí Un clic En donde No era Ya Gracias Ahora sí Entonces yo Amor Por ejemplo Es que Está difícil El control Remoto Acá Que es por La conexión De red Probablemente Eso que lo Tengo Por cable No Pero No puedo Coger Elementos Bueno Te quería Mostrar Que por ejemplo Esta cabecita Se ve un poquito Más ovalada La cabecita Más redonda No sé Por qué Por ejemplo El ojo Lo tienes Acá Recortado Cuando aquí Está entero Bueno Yo lo voy Yo lo voy Arreglando Lo voy Tratando de dejar Igual Ahí Listo Ok No No Te quería Pues mover Ahí unas cositas Pero pues no No se pudo No sé Listo Bueno Mientras tanto Entonces vamos Haciendo ese ejercicio Máscaras de recorte Y obviamente Los detallitos Venga Yo les quiero Mostrar Por ejemplo Es que esto De las máscaras De recorte Tiene un poder Increíble Si uno Lo sabe hacer Entonces Por ejemplo Vamos a hablar De los ojos De aquí De Volvasor Entonces fíjense Que dentro De la cavidad Ocular Del señor Volvasor Pues obviamente Está el ojo Entonces esto Es un óvalo Recortado Entonces pongámonos En eso Fíjense Pues lo sencillo Voy a crear Una capa nueva A la cual voy a llamar Ojo izquierdo Listo Aquí entre ojo izquierdo Voy a hacer la figura De externa De todo lo que es el ojo Voy a coger Mi herramienta pluma Para esta ocasión Hago un clic acá Aquí es donde La curvatura Alcanza su punto máximo Pues clic acá Perdón Clic sostenido acá Eso No voy hasta aquí Fíjense Ahí está la curva Y aquí salgo derecho Hasta donde está La otra punta Hago clic ahí El mismo ejercicio Para este lado Clic sostenido Y termino por acá Nuevamente En el mismo ejercicio Clic sostenido Y termino por acá Listo Entonces ahí ya tengo Mi ojito Vamos a hacer el ejercicio Aquí completo Para esto De tratar La visualización De capullo Que me está molestando Y de la sombra Del capullo Incluso De las manchas Para que nos quedemos Solo con lo que Estamos trabajando Que es el ojo izquierdo Que tenemos acá Voy a sacarle Una copia A esto Ojo con esto Con base a que Voy a sacar la copia Esto que está acá Va a ser de color blanco Como se ve acá Pero recuerden Que yo les dije Que cuando yo utilizo Un elemento Para hacer máscara Recorte Este automáticamente Se desaparece No es visible Entonces Por eso mismo Saco la copia Porque necesito Varias copias De eso Y necesito Que el original Que en este caso Va a ser este blanco Pues no se me desaparezca Aquí la cosita Se pone un poquito Más compleja Pero es cuestión De aprender A manejar Las máscaras Y Que se nos vuelva Natural el asunto Esto En el caso De este ojo Pues vamos a tener El óvalo Que les muestro yo acá Y esta sombra Más o menos Bueno Entonces Dicho todo esto Pongámonos en acción Control C Quedo copiado Listo Vamos a hacerlo De una vez todito Bueno No importa Ahora Voy a coger Mi herramienta Óvalo Elipse Que está acá Y voy a hacer Ese elipse Normal Por acá ¿Si ven? Ahí ya está A ese elipse Que yo acabo de hacer Voy a copiar Perdón El elipse No Voy a copiar Voy a pegar El elemento Ya copiado Control F Recuerden que cuando Uno copia un elemento Esto quedó mal Control Z Las cosas que pasan Ahora si Control C Que pena con ustedes Control F Para que me quede Justo encima Voy a seleccionar El círculo Clic derecho Crear máscara De recorte Listo Y ahí ya quedó Bien Nuevamente Voy a hacer ahora La sombrita Voy a coger nuevamente Mi herramienta Elipse Puede ser aquí Por fuera Perdón Hago la curvita La elipse No sé Ya era un pluma Que pena Clic acá Ya aquí Yo voy por fuera Aquí no importa Listo Echa la figura Nuevamente Control F Para que me quede La que recorta Selecciono Las dos Clic derecho Crear máscara De recorte Entonces ya tengo Los elementos Que hacen parte Del ojo Por último Tengo este Que no necesita Una máscara De recorte Solamente Un ovalito Que va acá En la parte Del ojo Está un poquito Inclinado Girado un poquitico Lo voy a girar Un poquito Yo también Y lo vamos a Colocar por acá Listo Un momento Por favor Listo Y entonces Toda esa cantidad De cosas Que nos queda Ahí Pues nada Una cantidad De elementos Aquí es donde Empezamos nosotros A trabajar Si nos damos cuenta Tenemos un elemento Acá El elemento Base Ah no me tiras Este es el elemento Del Del óvalo Este circulito Y el ojo Como tal Tenemos cuatro elementos No se me No se me preocupen No se No se asusten Esto es realmente fácil Entonces Empecemos Por ejemplo Con el elemento Que acabo de seleccionar Que es el elemento Grande No el elemento Del dibujo Ah mentira Este es el de la sombra Control Z Entonces Siendo ese De la sombra Vamos a entrar Al elemento Vamos a darle Doble clic Acá está Fíjense Fíjense Lo importante De hacer doble clic Lo que le pasaba A algunos de ustedes Que le daban clic A un elemento Y quedaban Dentro del elemento Eso es lo que me está pasando En estos momentos Pero pues yo lo hago Con la intención De acceder A la forma Que yo ya había hecho Bueno aquí ya solamente Ponerle el color Que queremos Por ejemplo Un color grisecito O puede ser negro Porque es una sombra Pero Fíjense A esa sombra Le vamos a bajar La opacidad Entonces seleccionado El elemento Aquí encontramos El elemento Opacidad O aquí Arribita Vamos a ponerle Una opacidad Bien bajita Por ahí De 10 Entonces ahí Casi no se nota De la va a subir La opacidad Solamente Para que sea En el ejercicio Listo Ahí ya está Listo Y ahí ya me puedo devolver Entonces como me devuelvo Se acuerdan Que esto le pasó A más de una Aquí con la flechita Bien Este por ejemplo Que es blanco Este si es muy sencillo Realmente es Colocar aquí El color blanco No tiene línea Entonces selecciono aquí La línea Y le doy que ninguno Ahí está el elemento Ahora voy a seleccionar El ojo Como tal Está acá Entonces El color del ojo Bueno Ese color del ojo Si lo tengo que copiar Del original ¿No? Entonces ya sabemos Que eso lo puedo hacer Con el cuenta gotas Vamos a ver Si funciona así No queda muy rosado Listo Entonces No importa Voy a aplicar un color aquí Más intenso Por el momento Nuevamente me salgo Bien Y lo último Que me haría falta Sería El ojo Como tal Uno Listo Entonces ahí moví La sombrita Un poquito hacia arriba Porque me molestaba A ver si voy a seleccionar este Y este también Es muy sencillo ¿No? Es borde blanco Perdón Relleno blanco Y listo Bueno ¿Qué sucedió? Que tenemos diferentes órdenes Acá En los elementos Entonces nos toca organizar Y eso ya también Ustedes lo saben ¿Cierto? ¿Cómo es profe? ¿Cómo es que no me acuerdo? Fácil Entonces este Organizar Enviar detrás Por acá Debe estar este Organizar Enviar adelante Traer al frente Perdón Y este debe tener Un borde negro Yo no me había fijado Debe tener un borde negro ¿Por qué quedó en blanco ahí? Ahora sí ¿Cuál no hace falta? Que me perdió uno Muchachos Me perdí Oiga ¿Dónde está? ¿Será que eliminé uno Y no me di cuenta? No Ya sé qué pasó Este No debí haberle dado Este color Le di color al que no era Siren que puede llegar A ser confuso Y esto me pasa Qué bueno que me pase a mí Porque entonces Aquí toca estar Muy pendiente De esto Fíjense Muy bien ¿Cuál no es? Prácticamente lo único que me hace falta Es ponerle un bordecito A este negro Lo tiene y no se lo deje No hay por qué escojo el negro y se pasa al blanco Le voy a dar un poquito más de grosor Y listo Aquí ya tendríamos el ojito como tal Son opciones muchachos Cumplo con explicar la máscara recorte Y todos sus beneficios que al principio Pues pueden parecer complicados Son libres De hacer uso de la herramienta No hay ningún lío Si lo quieren hacer más manual O sea, como lo venimos haciendo Hasta ahorita todas las formas Pueden hacerlo No es que esto no es O sea, digamos no es una camisa de fuerza De que tiene que ser así Pero si tienen que tener mucho cuidado Con la doble línea y ese tipo de cosas Porque eso se va a notar Pero el resto sería por ese lado ¿Bien? Entonces, esto de las capas Supremamente interesante Porque me ayuda Con su visualización O no visualización A ver en qué estoy trabajando Como se pudieron dar cuenta Llega un momento en que tantas líneas Por un lado y por el otro Puede llegar a ser confuso Puede ser un poco cansón Entonces, para ello Pues nosotros apagamos O quitamos la visualización Bloqueamos o desbloqueamos capas Es bien interesante Bueno, vamos a Vamos a hacer el ejercicio nuevamente No, mentira Yo sí voy a hacer el ejercicio Los que quieran ver mi pantalla Pues la pueden seguir viendo Pero también los que quieran Seguir trabajando en su Pokémon Pues continúenlo haciendo Para que no perdamos Tanto tiempo ¿Listo? Tenemos que salir de este ejercicio No sé 3-0-4 Esta es nuestra cuarta clase ¿Qué mal? Nosotros arrancamos Martes, miércoles, jueves, viernes Esta es nuestra quinta clase Sí Entonces ya tenemos que estar La cuarta ¿Cuarta? Sí, porque martes Por eso es Sí, señor Listo Entonces nuestra cuarta clase Entonces, bueno Tenemos que terminar esto Y seguir adelante Entonces vamos Vamos por ello, muchachos Gracias 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 Gracias. 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 a que esté sentado. Gracias. 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 Profesor, qué pena molestarlo. No, no, no. Lo que pasa es que no me está saliendo. Estoy tratando, digamos, de colocar... O sea, hacer el recorte, digamos, entre el cuerpo y la cresta para que me quede igual. O sea, quede recortado, pero siempre me deja como la cresta y no el... Déjame ver qué sucede y así con la compartida pantalla es más fácil. Sí. Estoy tratando de hacer que esta cresta quede igual. ¿Igual de tamaño o como igual? Sí. Por ejemplo, aquí que el cuerpo, este es el cuerpo, ¿sí? Y esta es la cresta, ¿sí? Entonces, dejé esta más alta, pero estoy tratando de que quede igual acá. Esta me quede aquí, la cresta adentro, pero no logro... ¿Y están en la misma capa? No, están en diferente capa. Exacto. Entonces, eso es lo primero. El cuerpo... Lo primero que yo hice siempre fue coger y copiar el cuerpo y pegarlo en la capa de la cresta. ¿Te acuerdas? Lo primero que yo hacía era Control-C, Control-F. Entonces, selecciona el cuerpo. No, con esa herramienta está bien, con lo que tienes. Esa herramienta, sí. Selecciona el cuerpo dándole un clic. Ya. Control-C. Listo. Ahora te paras en cresta. Control... Haz clic afuera, porque como tienes seleccionado ese elemento, exacto. Y yo de ti bloqueaba capas y solo dejaba la capa de cresta activada. Entonces, a bloquear todo eso. Todas, todas. Eso es... Ya. Listo. Ahora sí, Control-F. Control-F. Listo. Ya quedó pegada. Listo. Ahora selecciona la que está abajo, que es la cresta como tal. O sea, tenías que seleccionar las dos. Bueno, listo. Ya seleccionaste esta. Ahora seleccionaste el cuerpo. Con... Ya. Clic. Listo. Y acá... Crear más. Crear record. Listo. Profe, pues no pasa nada. No se ve nada. Listo. No se ve nada por el modo de visualización que le tienes. Entonces, vas a ir a ver. Allá arriba en la parte superior que dice ver. Ese. Y por ahí dice previsualización de GPU sobre impresión. La primera. La primera. La primera. Ese. Y no pasó nada. Ahí ya está. Listo. Entonces, fíjate que ahí sí se ve el recorte. Si es que ya no se ve la parte superior de la cresta. Sí. Eso es lo que tienes que hacer. Siempre copiar el elemento, que eso era lo que te faltaba. Ah, ya. Sí, es que decía, pero ¿por qué no me sale? Ok, gracias, profe. Pero mira que ya te salió. Listo. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. ¿No hay una forma de cómo agrupar las capas por carpetas o así? Sí, pero no. ¿Para qué va a ser eso? Porque ya hay demasiadas capas. Y pues digamos en donde hay sombras y brillos, entonces si todos son de la cabeza, pues sería bueno agruparlos todos en una carpeta que hay en cabeza. No, pero no, así como tal, no. O por lo menos yo no me la sigo así. No, tiene que tener un reguero de capas más bien. Listo, ya le... Pero no, pensé que quería agrupar elementos. No, no, no. A ver, pues, póngale que ahora es que no se me van a hacer bolas con esto. Lo que acaba de decir su compañero, pues sí se puede hacer, se puede, digamos, hacer un grupo de capas. Y entonces, pues les van a quedar unas subcapas. ¿Listo? Pero por favor no se me van a enredar con esto. Úsenlo solamente si es necesario. Ah, bueno, yo no estoy compartiendo pantallas. Ya les comparto nuevamente. Entonces, por ejemplo, ojo aquí... Yo tengo, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos acá unos ojos. Un ojo derecho, un ojo izquierdo y una boca. Los tengo acá unos elementos. Entonces, yo quisiera que estos tres elementos estuvieran dentro de uno como para que no me hagan tanto, tanto bulto acá. Voy a crear una capa nueva. Y a eso le voy a colocar elementos. Elementos rostro. ¿Listo? Ahí en elemento rostro, voy a desbloquear el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿cierto? Para poderlos mover. Entonces, selecciono los tres elementos. Boca, ojo derecho, ojo izquierdo. Ahí quedan. Seleccionados los elementos, los arrastro y los suelto. Fíjense, dentro de la capa de elementos. Fíjense que se pone un azul más clarito. Entonces, le quedan ahí metidos esos elementos como subcapas. Entonces, yo ya puedo cerrar esto y ya no tengo esas tres capitas, sino solamente tengo una que se llama elemento rostro. Con eso, podrían ustedes reducir el número de capas si es que les empieza a llegar a ser molesto tener tantas. El asunto es que, obviamente, esto les quedan en subcapas y esto ya es otro cuento. Pero, pues, cumplo con responder la pregunta del compañero y les explico. ¿Listo? 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 Si se aprobamos. Gracias. 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 Bueno, muchachos, hasta acá, ¿cómo van? ¿Cómo les ha parecido el ejercicio hasta ahorita? Un poco complicado, pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Listo. No, este pedacito es canzón, el de las máscaras de recorte, pero bueno, ya saldremos de hecho. Bueno, ponganle cuidado acá a mi pantalla un rato, muchachos, por favor. Entonces, prácticamente estas son todas las capas, en mi caso, que tiene el Pokémon. Listo. Hay muchas de sombras, algunas de luces y eso también tenemos que hacerlo. Entonces, sugerencias. Si vamos a trabajar la sombra, por ejemplo, del cuerpo, que en este caso es esta parte de acá, abajito. Esto más o menos por acá. Entonces, hagámoslo, pero quitemos la visualización de las otras capas para no complicarnos. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, voy a quitar acá todo esto hasta que llegue a... ¿Dónde está el cuerpo? Creo que me pasé. Aquí está. Esta sí la necesito. La de los capullos no la necesito. Listo. Ya me quedé solo con la capa del cuerpo. ¿Eso para qué? Es para no complicarme. ¿Listo? Exacto. Esa sombra... Esa sombra puede ir en una capa aparte o puede ir dentro de la misma capa. Lo importante es que saquemos la máscara recorte. Recuerden que... Es más, ojo aquí con esto que lo vamos a hacer en un solo paso para quitarnos un complique encima. Esto se puede hacer en ciertos casos como el que voy a hacer yo, que es agrupar la sombra y la luz en un solo elemento para hacer después una sola máscara de recorte. ¿Cómo así, profesor? Pues, póngale cuidado. Entonces, voy a hacer el elemento sombra, ¿no? Recuerden... Recuerden... Bueno, en mi caso la cabeza está por aparte, entonces va a tapar parte de la sombra. Entonces, esta pierna también la tengo aparte y creo que está también, entonces no tengo ningún problema. Y es de ahí lo importante que tengamos eso bien cuadradito. ¿Listo? Entonces, aquí estoy en la capa cuerpo. Bueno, por aquí creo una capa nueva, pero no la voy a usar. En la capa cuerpo. Entonces, voy a dibujar lo que es la sombra. Entonces, clic acá. Clic aquí en la sombra. Clic por acá. Aquí realmente no importa, me salgo. Nuevamente vuelvo por acá. Clic. Para respetar la sombrita. Clic. Y yo creo que ya. Fíjense. ¿Listo? De una vez, voy a hacer este brillito que tiene acá. Entonces... Clic acá. Clic acá. Aquí ya no importa y aquí ya no importa. Nada de eso se va a ver. ¿Listo? Eh... Le voy a poner color de una vez para que se vea lo que estoy haciendo. Entonces, voy a hacerle con aquí con mi cuenta gotas. Recuerden que esto ya lo sabemos. Voy a copiar este color. Igualar. Selecciono este elemento. Cojo mi herramienta cuenta gotas. Clic por acá. Y listo. Ya tenemos las sombras. Bueno. El cuerpo. Ah, bueno. Antes que eso, como les decía, voy a unir estos dos en un grupo para hacer una sola máscara recorte. Entonces, selecciono los dos elementos. Fíjense que ya están seleccionados. Clic derecho. Agrupar. O el comando control G de gato. Entonces, ahí quedan agrupados. Y ellos ya son unos. Si yo selecciono este, fíjense que también selecciona el otro. Igual. Si yo selecciono este, selecciona el otro. Si los muevo, se mueven en conjunto. Bien. Ahora, voy a seleccionar el cuerpo. Que está por acá. Y que está de forma aquí en un pedacito. Pero no me importa. Le saco la copia. Lo que ya habíamos hecho. Control C. Control F. Y lo mandamos hacia adelante. Organizar. Traer al frente. Listo. Se ven. Ya quedó el frente. Entonces, ya se cumplen las condiciones. El elemento que va a recortar. Va a estar encima de los que van a ser recortados. Entonces, selecciono el grupito. Selecciono el elemento que va a ser máscara recorte. Clic derecho. Crear máscara recorte. Y listo. Entonces, fíjense que ya. No me quedaron las sombras y las luces en una sola. En un solo grupito. Y una sola recortada. Lo otro. Por ejemplo, ya seleccionar el cuerpo. Y con la misma cuenta gotas. Pues, clic acá. Y entonces. Entonces. Ah, bueno. Fíjense que aquí la embarré. Y yo la embarré. ¿Por qué? Lo mismo que me pasó con el ojo. Aquí yo estoy seleccionando la máscara. No el cuerpo. Entonces. Truquito. Por ejemplo. Mover esto a un ladito con las flechas del teclado. Yo oprimo shift. Y las flechitas. Y le voy a dar. Uno. Dos. Tres. Ahora sí selecciono el cuerpo. Mi herramienta cuenta gotas. Cojo el color del cuerpo. Muy bien. Cojo las sombras que están acá. Y me devuelvo. Uno. Dos. Tres. Y allá quedó justo encima. ¿Listo? Profesor se ve rarísimo. Claro que se ve rarísimo. Pero si por ejemplo. Yo me paro en el de la cabeza. Y hago el mismo ejercicio. Seleccionar la cabeza. Copiar el color. Otro. Pues entonces. Fíjense. Que el que está adelante. Lo que yo siempre les he dicho. Tapa. A lo que está atrás. Por ejemplo. El bracito. Donde está el brazo derecho. Y también lo bueno. Tener esto marcado. Perdón. Brazo izquierdo. Entonces. Aquí está mi bracito. Selecciono. El. El elemento. El cuenta gotas. Después. Y fíjense. Que ahí también. Me tapa el pedacito. Que aquí me quedó medio burdo. Sí. Definitivamente. Me toca arreglarlo. Pero bueno. Ahí va. La pierna izquierda. Lo mismo. Aquí está. La selecciono. Copio el color. Y ahí me va quedando. ¿Sí ven? Entonces lo que está atrás. Va siendo oculto. Por lo que está adelante. Este. Este señor de acá. Lo voy a arreglar de una vez. Y listo. Ya. Que va arreglado. Entonces con eso podemos avanzar una cantidad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en este ejercicio que estamos haciendo. Mejor teneir de unificio. Quedo. Bueno. I'm. Let's break. That's right. Let's break in theies. Start, first. Uh, it's okay. Let's be right. From, let its tablets. Gracias. 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 ¿Alguien me llamó? No, profesor. No, profesor. Ok, estoy loco. Ok. Ok. Gracias. 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 Bien, muchachos. ¿Cómo van? ¿Quién quiere compartir pantalla, su experiencia, errores, preguntas, cosas que aclarar, preguntar? Eh, profe, de mi parte, un poco perdido con ese tema. Sí. Porque yo hice las líneas, digamos, manuales, prácticamente, no lo hice así como usted lo estaba realizando. ¿Manuales? ¿Cómo así manuales? Bueno, pues, acá la va a mostrar. A ver, le comparte, le comparte pantalla porque eso sí no se la entiende. Bueno, pues, vamos a ver, ahí vamos a ver. Digámoslo acá, ¿sí? Está haciendo lo del tema del, de los ojos del Pokémon. Entonces, eh, yo hice esta línea, pues, con pluma, pero yo la hice así nomás. Y después le, seleccioné otra herramienta así como usted nos indicó. Sí. No, la sola línea no le rellena, no le rellena bien. Le rellena, pero no le rellena bien. Exacto. entonces ahí pues tiene que completar la forma hacer la forma cerrarla toda ahí no hay de otra listo todo bien ¿quién más? yo le podría mostrar si está quedando bien sí, sí, sí pues probé acá yo sí le hice como con máscara el ojito sí, probé, pero no sé si está quedando bien no, sí, a mí me parece que se ve bien ¿y usted? no, me parece que está bien dale, probé ok, listo listo muchachos bueno, fíjense que aquí el trabajito se pone un poco intenso con esto de las máscaras de recorte o como les decía o se van a ir por la clásica que es lo que hicimos las clases anteriores pero tienen que tener mucho cuidado estamos cerca estamos cerca yo creo que mañana máximo pasado mañana terminamos acá este pedazo para arrancar nuevos temas ¿listo? entonces lo que les queda del día trabajen juiciosos para que mañana ya tengamos adelante yo creo que para mañana ya deberíamos tener esto en full color ya saben cómo copiar el color de la imagen con el cuenta gotas ya saben cómo generar las sombras cómo generar las luces si hacemos eso y tenemos full color o sea los colores ya para mañana lo único que nos quedan son detalles detalles de líneas y otras cositas ahí suaves para realizar y terminamos entonces vamos a a terminar con este tema y seguimos con otras cositas nuevas ¿listos muchachos? vale problema bueno entonces juiciosos nos vemos mañana ahora mismo canal muchas gracias por su asistencia que estén muy bien ok a usted problema muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego que se nos vemos